Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35, Estados Unidos. Y si me dan la vida, yo seré su dios y este será el paraíso.